Atención rodada, vamos a agarrar los carriles de izquierda. Gente de ambulante y de laboratorio que venga adelante por favor y a ver cómo está ese ánimo. Bienvenidos y a pedalear México. Ovarian Cycles empezó en el 2010, en el verano. Fue iniciado por la fundadora Chela, Chela de la Ex. Ella hizo una rodada. En ese entonces, en el este de Los Ángeles, era de moda andar en las Fixies. Y pues habían varias rodadas, pero todas estaban muy dominadas por los hombres, por los chicos. Y entonces ella decidió usar la bicicleta como una herramienta para organizar a las chicas. Y pues desde ese entonces fue un fuego que se encendió. Las documentarias Kay y Joanna fueron las que nos contactaron a nosotras. Nosotros no estábamos en la posición donde queríamos contar nuestra historia, así en esa escala de documental. No lo esperábamos y nos firmaron por tres años. Fue bastante tiempo, de veras no sabíamos qué iba a ser el documental, cómo iba a ser la historia. Los retos eran ser vulnerables en frente de la cámara, contar nuestra historia, tener confianza con las mujeres que hicieron el documental. Pues ya casi están llegando al final de nuestra gran rodada de Ambulante 2017. En esta ocasión, nuestro destino final es el toque canadiense. Llorando ya algunos minutos para disfrutar de nuestro documental. El documental nos hace llorar, nos hace sentir felices y siento que es un logro y está animando a varias mujeres, empoderando a varias personas también. No solo las mujeres, los hombres también. No solo las mujeres, los hombres también.